Oiga Taiz, hijo de tu madre Me robó el golpe final Pau, 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 Pau. Uy pero muy buenas, a tratar de 9, 12, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 15. El doctor nuevo perfecto con cuidado no soy perra donde te va 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 a tirar a tails tails mira que hay adelante que sorry lo mismo imbécil como que viste tails bueno terminamos a el helisland a este knuckles no se porque no se lo hace mal porque a este nuestro amigo knuckles entonces por la si que eso se que porque es con la serie sony x que hay un momento donde knuckles se alia con el doctor nuevo nada de gratis viste cuando quiere te cuento toda la serie estamos ahora bajo el agua como se han dado cuenta la zona se llama hidro city osea el gas va a seguir con esto nivel va a ser parte no hay imbécil y con esto ya olvidaremos respirar gotitas no osea cerca el radiador perfecto bueno stage Chau Tales A ver No, mi vida Me gustaría el de agua No, el de agua Al último por favor, dale Y si mal no tengo la burbuja, ¿no? No tengo la burbuja Eso es el hijo de perra No vale la pena lo que estaba ahí Ayer, por eso lo agarro en la caja Y saquete a un doble Me explico por qué Hace un nivel de agua Se lo se va el escudo con el agua Toma No Ay, no sabía dónde estaba El pinche ese Paso y hay ni te satéls Pero no estoy jugando a dos Así que Va a ser un poco imposible No Doctor, ayúdame Pucha, no Se vale Maldita piraria No te deja saltar No te deja matarla Y te vas quitando monedas Es una porquería Eso es lo que hay La vida de este Eh, ya me quedé a ganar Piraria de viernes Perfecto Eso me viene de viernes Muy bien Cuidado Buena Tice, buena Perfecto Este nivel es más dinámico Que anterior Se cae como un imbécil Ahora tengo que saltar ahí En realidad Bien Perfecto Perfecto Moses Logro Uh, este No Como que soy tan imbécil Como la creo Eh Ok, lo seguimos ahí Vamos con más de empuje Algo que así soy yo Que va con el pozo Yo me apetez Que hace tez Nunca aceleras Si estoy saltando yo Va Y suelo todo Se estaba antes Va A ver No se hago Claro Acto número 2 Casi Quiero que quiebre La de grato Bien Perfecto Vamos acá arriba No Perfecto Me gusta mucho La música De este acto Sinceramente Me vuelvo Porque soy imbécil Esto había Vamos, vamos Nos vamos T ska Esperamos ğğ эконом ¿Ya? Qu�� ¿Ya? ¿Ya? Mira ¿Ya? 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 Bien, seguimos, no, no sigue, perfecto, no, mal, mal, perfecto, bien, perfecto, si llevo por acá, muy bien, que buena, no, me ha quedado re bien eso, bien, acá hay un mono, si no me recuerda, bueno, este es un poco más fácil, espero lograrlo, que hizo si doble yo, ay dios esta porquería, cuando fui derecho a la bola roja, yo había apretado para doblar, a la derecha, y no dobló, si yo derecho y se cobrió el coso rojo, salto extremo, lo logré, ya, casi, no, ay dios, ya, a ver, ah, 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 bien, perfecto, ya, 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 ya para otro de 10 o 10 de cesárea se llegan a seguir a 100 la vida que es el objetivo de arlas con el arco unos objetivos cuando me copia el virus 6 voy a volver a hacer perfecto perfecto esta es la pelea mas rapida de pasar a este libro ve el hijo de perra ah no me la creo espera vamos a lo siguiente perfecto perfecto ya vamos si knuckles no, para, me perdí el bolu, que peor soy idiota bien, sigamos con los dos perfecto no, me matito ya, ahora hay que hacer lo siguiente voy a Tails, hijo de tu madre me robó el golpe final hidro city superado chau, Tails bueno, acá estamos con Marble Zone esto, como se habrán dado cuenta, termino el tiempo todo, así que, espero que ya está el video, si os hagan, se les haría con un buen like y nada, seguiremos traiendo Sonic, Teetcog, ahora con Marble Zone bueno, bueno, eso por un parte esto es todo, así que, espero que ya está el video, y nos vemos la próxima nos vemos la próxima